sucesos sonoraincadena.com Echojoa Sonora Los niños jóvenes y adultos de Echojoa el viernes moverán piernas, brazos y caderas en los ejercicios que serán impartidos dentro del programa Actívate. Jesús Carelia García Reyes, promotora del programa estatal, invitó a la sociedad echojoense a participar en la caminata y la activación física que comprende este programa, que se viene desarrollando a nivel estatal. Echojoa Sonora Uno de los principales objetivos de la Comisión Nacional del Agua es apoyar a los productores en la creación y ampliación de nuevas zonas de riego, siempre y cuando exista disponibilidad y concesión de agua, señaló José Ángel Félix Sánchez, director de infraestructura hidroagrícola del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua. Ciudad Obregón Como presuntos responsables de la muerte del diputado Eduardo Castro Luque, el juzgado cuarto del ramo penal en Ciudad Obregón dictó el auto de formal prisión a los cinco supuestos delincuentes que la semana pasada se les ejecutó la orden de aprehensión.